Y todos sean bienvenidos a un nuevo video, espero que sean mas que perfectamente bien gente de PowerCube Y vamos a continuar jugando este increíble juego de Metro 2033 Que bueno, como estamos viendo, estamos en otro menú porque aquí Kaulildon pendejo grabó mal el capítulo pasado Y bueno, ustedes no lo vieron, pero estoy nuevamente jugando Ya había pasado lo que era avanzada y estación negra y ya estábamos en polis Pero lo grabé mal, así que pues bueno, vamos nuevamente a jugar lo que es avanzada Que fue pues bueno, lo que jugué, bueno ya, esto ya lo habíamos visto en el capítulo pasado Así que bueno, vamos a ver que puñetas pasa No sé por qué tengo prendida la... Primero que nada, necesito filtros porque está todo valiendo madre Y sí, Kaulildon el pendejo, ahí está Ponte la puta máscara pinche, ahí está, gracias Ok, lo que necesito son filtros porque me quedan ocho filtros, muy poquitos filtros Así que bueno, chinga su madre Va, 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 vámonos para acá Ok, la estrategia que yo había hecho en el capítulo pasado Bueno, en el capítulo que yo grabé, como les digo, ya lo había grabado, ya estaba todo listo Era quedarme aquí No recuerdo si aquí... No, aquí no puedo cambiar esto, ok Bueno, ahora sí, vamos a recargar esto porque lo voy a necesitar Vamos, vamos, cárgate, 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 coño de la madre Ahí está, perfecto Y ahora sí, voy a poner estos Porque acá hay unos cabrones Bueno, acá hay un cabrón acá arriba que es el que tengo que chingarme, sí o sí Pero antes de eso, tengo que esperar a que pasen estos güeyes Pero, como no tengo muchos filtros Y sí, no tengo nada de filtros De hecho, la primera vez que yo lo grabé Pues, me quedé sin filtros y fui corriendo como loco hasta un cierto lugar Y obtuve filtros y fue como que, ah, no, aves Pero bueno, ya aprendí, ya aprendí qué tengo que hacer Ok, aquí ya me la pongo, ya con esos segundos de ganancia Ya como que estaría muchísimo mejor Pero bueno, vamos rápidamente a recapitular lo que pasó en el capítulo pasado Porque ni siquiera lo recapitulé ¿Qué pasa? No, si no mal recuerdan Hicimos toda la misión, lo del niño Que fue rescatar al niño Porque creo que el niño era Ahora, ahorita les digo qué dijo Ok, lo que estaban hablando Mientras yo hablaba Era que van a tratar de entrar a lo que es la estación de acá al lado Donde nosotros salimos Donde nos tratamos a los niños Al niño, perdón Pero, eh, uno de estos güeyes Se les ocurrió la grandiosa idea de querer volar el lugar Y ese los empezaron a ganar Bueno, ya, ya escucharon Ya escucharon, les aparte ¿Cuántos son? Creo que ese es el último No, ahí viene otro Ahí está, perfecto Esperamos a que esos güeyes se vayan para allá Y nosotros continuamos ¿Por qué? Porque nos vale tres kilos de hecho Listo lo que pasa de ese lado Así que bueno, continuemos Ahí está, perfecto Eh, ahora sí Recapitulemos Eh, salvamos al niño Eh, nos querían dar balas Nosotros estábamos así como que No, no se preocupe, señora Y la mamada Así que bueno Eh, eh No aceptamos lo que fue el pago Por salvar al niño Ok Lo siguiente Es matar a ese cabrón Porque va a ser Que nos va a hacer vaya la redundancia La vida imposible Así que pues bueno Vamos a ver Si me sale Matarlo Ah, 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 ah Ahí está, ahí está Y No mames No lo maté Ahí está, ya Ja, ja, ja Me gasté más balas De lo que De lo que necesitaba Es que Le disparé en la cabeza Y ni siquiera funcionó Eh, ¿puedo quitarle algo? Eh, eh Ok, no puedo quitarle nada ¡Abraz! ¡Abraz de aquí! Porque me estoy quedando Como les digo Me estoy quedando sin filtros Y eso es Maldísimo ¿Cuánto me queda? Ok, me queda muy poquito Vamos a usar Otro filtro Ahí está, perfecto ¿Cuántos filtros nos quedan? Bueno, ya no vi Cuántos filtros nos quedaban Eh, así que bueno Vámonos de aquí Rápido No me acuerdo Para dónde tengo que ir Verga, me cago en todo Creo que sí, es para acá Verga Ja, ja ¡Pero Kaunin! Apúrale Se me están acabando los filtros Y eso es muy malo ¡No! Y sí, señores Kaunin la vuelve a cagar ¡Se cayó, Kaunin! ¡Por Dios! Me cago en todo Soy pésimo jugador Soy pésimo Haciendo parkour A ver Kaunin, ya Despacito con celibita Vete Vete por donde te tienes que ir Realmente Porque la estás cagando Vámonos Aquí no hay filtro Yo busqué Y todo eso El capítulo que yo grabé De hecho Por ahí teníamos que haber subido Pero Verga, no recuerdo Ok, ya, ya me acordé Espera acá Ahí está Vamos Kaunin Hay que se caiga esa mierda Ahí está Perfecto ¡No! ¡Ay, Kaunin! No eres más pendejo Porque ya Ya lo eres Ok, aquí hay unas putas escaleras Ya Subamos por las escaleras Me cago en todo Creo que me quedan Dos filtros O tres filtros Más Ok, no lo sé Bueno, ya Creo que era más fácil Para acá Ahí está Perfecto Ahora sí Vamos para acá Para acá Brincamos Ahí está Perfecto Ok Utilizamos ese filtro Y lo que tenemos Lo que tenemos que hacer Es ir para acá Pero yo recuerdo Que habían dos cabrones Así que ¿Cuántos cuchillos tengo? Ok Tengo cuchillos Ahí está Ok, casi la cago otra vez Y aquí es donde Encontra los filtros Ahí está Perfecto ¿Cuántos filtros tengo? Ok, tengo 14 filtros Más 10 Ok, sí No sé por qué pone 14 14 más 10 No sé Bueno Tengo varios filtros ¿Qué es lo importante? Ahí está Perfecto Bueno, ya no la cagué tanto Ok, anda ya Hace 6 minutos Para llegar acá arriba Ok, de puta madre County Ok, vamos a seguir Viendo que podemos Estos cabrones Nada Ahí está Perfecto Bueno, por lo menos Tenemos filtros Ok Verga Estos cabrones Se me vieron Ok No tengo nada Verga No lo veo Ok, no sé Yo continúo ¿Cómo puñetas me vieron? Esos güeyes No tengo la menor idea Oh, cierto Aquí Aquí empiezan a pelearse Y se llaman al señor Adiós, señor Adiós Que le vaya bien Adiós Y no hacen mierda Ok, perfecto Recuerdo que por aquí Podemos Llegarles por atrás A estos cabrones Vamos a ver si puedo hacerlo Es que les digo No me acuerdo mucho De hecho Tenemos que hacer Una misión secundaria En esta parte Que es poner Como que Una grabación Para decir Que los rojos Estaban por aquí La mamada Los rojos Pues bueno Son los enemigos A ver ¿Cómo estos cabrones Me vieron? Estoy acá No estoy cabrón Ya me caí Ahí está Bueno Por lo menos Sigo vivo Ok 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 Ay, ya te Se me va a aventar ¡Ah! ¡Ay, cabrón! Estoy reveniendo Pendejo Para aventar granadas También Ya puta madre Vamos 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 A caber Las putas granadas Esos cabrón Son más fáciles De matar A pura granada Pero Si el que avienta Las granadas Es Kownil Pues no Como Como que Las cosas No salen bien Ahí está Súbete Kownil Ahí está ¿Se lo maté? Sí, se lo maté Ahí está Necesito No ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya te lo ponían a salud? Ya se queda Me acuerdo Bueno, no, no importa Ok, podemos continuar Normal Ahí está Creo que aquí sí Encontramos más filtros No recuerdo Creo que se ha hecho Un güey por acá Creo que es Escapetazo, ¿no? Se ha hecho un güey Pero no sé por dónde está ¿Dónde están los güeyes Que están acá? Oh, miren Creo que sí Maté a los güeyes Con las granadas ¡Eh! Oh, no la cagué tanto Sé que se escuchaban Por acá Bueno Si nosotros queremos Pasar la misión Normal Tendríamos que ir Para acá ¿O no? No, aquí son suministros Y más cosas, ¿no? Bueno, no sé Yo voy a continuar ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Caunil, súbete! Me cago en todo Como ven Soy Soy más Mésimo Soy pésimo Haciendo parkour Y todo ese desmadre Recuerdo que aquí Ok, aquí había bombas ¡Verga! ¡Ja! Casi me pega el cabrón Recuerdo que aquí había bombas Y la primera vez que llegué aquí No me acordaba Y las pisé Y se murió Acaunil Bueno, por lo menos Aquí puedo recuperar Las bombas Que aventé Y la cagué Está perfecto Aquí creo que no hay nadie Ok Balas de estas Cosas de mierda Ok Vámonos para Por acá, supongo Es que no recuerdo muy bien Sé que aquí arriba Hay más cabrones Ok Una escopeta Auténtico idiota Tu puta madre ¿Dónde están Estos cabrones? No me los escucho Ni los veo A ver cabrón Me se arriba las manos Pero Oh no Aquí es donde tengo que poner la Lo que tengo que poner A ver Eh, es aquí Ahí está ¡Eh! Y aquí me daban un logro De hecho me daban el logro En el Cuando grabé el otro capítulo Ahora me fui muchísimo más rápido Porque me tardé como 20 minutos Llegar a hacer todo esto ¡Verga! ¿Por qué me pegó El hijo de puta? Polis Aquí los hijos del subsuelo Si recibís esto Nuestra estación Ha sido destruida Por los mutantes Y quien quiera Que os envía este mensaje Es el último superviviente De los valerosos hombres Que dieron cobertura A la evacuación Debéis demoler los túneles La exclusa No resistirá mucho más Soy el comandante Maxim Cobar Cambio y corto Ok Acá hay unos güeyes Que son los que quiero Evitar pelear ¿Por qué? Porque me da paja Así que bueno Vamos a tratar de subir otra vez Por acá Porque ahora Tenemos que ir Hacia abajo Creo que sí Tenemos que ir hacia abajo Así que bueno Vamos para allá Ok Ok vamos para acá Para acá Bueno Todavía creo que nos vamos a encontrar Con esos cabrones En esta parte No mentira Ok de puta madre Caune Recuerdo que tenemos que Ir hacia abajo Ahora Ok bueno Entonces vamos a pelear Con esos cabrones Creo Creo que sí Esa huevo Un explorador enemigo No dejéis que escape Si, si, si Ok Más balas Calidad militar Creo que sí No era calidad militar Creo que tengo que ir para acá Ok Lo que sí sé Es que tengo que ir para allá Eso creo ¿Están los cabrones? Sí, no Creo que están de ese lado O no sé Sí, porque ¿O no? Ya no sé Nada de puñetas Tengo que ir señores Ok bueno Así sea para dónde ir Tenemos que bajar por acá Vamos a ver Si lo podemos hacer Este silencioso Este pedo Pero por lo menos Pasamos ya esa parte Sin pelear Porque tenemos que pelear Y la mamada Pero qué bueno Que no lo hicimos Ok Ah, mierda Ya dieron aviso Olvídenlo Tenemos que pelear ¿Quién demonios es ese? ¿Quién viene? Un explorador enemigo No dejéis que escape A la verga A la verga Me espantaron No jajaja No mames Me espantaron No jajaja No, qué pedo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero mátalo Pinche Conan Qué pedo Un chingo de escopetazos Verga Recarga Recarga Coño Me caga eso Que cuando quiero que recargue No recarga Lo peor de todo eso Es que no tengo muchos filtros Qué pedo Si le estoy disparando Fueron como Cuatro putos escopetazos Ah Odio esto Realmente Odio bastante esto aparte Ok, bueno ya Vamos otra vez ¿Sabes qué? Vamos a aplicar la de La de puro granadazo Chingue su madre La de puro granadazo Hay que aplicarla Esta la apliqué La primera vez que llegué acá A puro puto granadazo Ahí está, ya Por lo menos son unos cuantos Ya me eché Qué es lo importante Lo que necesito son filtros Que nada más tengo seis filtros En teoría cada filtro Es como un minuto Algo así No recuerdo muy bien Ok, más balas Calidad militar Ok Pero fue Hasta la verga Puto Hasta la verga Eso no lo había visto ¿Cómo puñetas Ocupaba? No ¿Cómo puñetas Ocupaba? Ahí está Era con I Dije ¿Cómo puñetas? No me acordaba Ya está Creo que se lo maté Voy a soltar el cabrón De acá Viene otro güey Ah, no sé Yo voy para acá Voy a pepenarme Esta cabrón Ve ¿Cuántos putos Escopetazos? ¿Cuántos putos Escopetazos Tiene que llevar El cabrón? Rodealos Si nada más Quedas tú Cabrón Hemos cogido A uno Cállate Puto Se llaman Como 10 putos Escopetazos Realmente no sé Cuántos escopetazos Se llevó el cabrón Creo que ya me Pepeñe a todos Creo que sí No sé Bueno Util La Eh Cuando yo lo grabé Por primera vez Eh Utilicé acá Sigilo Y la mamada Y ahora no El pinche Cauri loco Ahora sí A puro Putazo Bueno Aunque Aunque sí Este Me escapé De varios ¿Verdad? Recuerdo que aquí Habían filtros Escuchan cabrones Creo que son los güeyes Están acá arriba Es que no maté Recuerdo que por aquí Bueno No exactamente aquí Pero habían filtros En estos Los filtros Sí o sí Yo recuerdo Que habían filtros Ah Aquí queda otro cabrón ¿Es en serio? Sí ¿Cuántos putos Escopetazos necesitan? Ok Están filtros Bendito sea Dios Está perfecto Eh Hasta cambiar la máscara Porque también la tengo bien puteada Está perfecto ¿Cuántos tengo? Ok 18 18 18 filtros Está bien Ok Aquí viene la otra parte difícil Que es tratar de escapar ¿No? De estos cabrones De otros cabrones Tenemos que están acá Ok Aquí Vamos a aventarnos Y giro Vamos a intentar aventarnos Vamos a meter Si no me han recuerdo Es por acá Por acá Bueno La ruta que yo hice Que fue Que fue hacer esto Son unos cabrones Que nos empiezan a disparar Hay que se maten Entre ellos Y yo me meto Por acá En teoría Tendría que matar A esos güeyes Pero bueno Me metió Una spin run Una spin run Perfecto De puta madre Por fascistas Pero un man Me había dicho Que me esperaría allí Tenía que arriesgarme Ahí está Perfecto Entramos a la A este pedo De la asesina Negra Que también está Medio cabrón Pero ya Más o menos Me lo sé Aquí nos descubren Picha cuchillazo ¿Cómo pasa Entre las putas rejas Para matar a ese cabrón? Ahí está Perfecto Creo que Uno de esos güeyes No Nuestro compañero Que es él El que nos íbamos a ver Desde muchísimo antes Con esa cabrón A ver Espérame No recuerdo Si por aquí Habían cosas Creo que no No había nada Nos va a dar Una pinche metralleta Con silenciador Está bien vergas eso ¿Por qué has tardado tanto? ¿Dónde está Pavel? Pavel Sí Ha muerto Ha muerto Querido amigo ¿Por qué? Los fascistas Han inundado la estación Lo siento Pero tendrás que actuar En solitario Eso sí Si consigues apagar Su generador Te será más fácil Por generador Cierto Tiene como una semana Que grabé El capítulo Ok Ok Perfecto Ahora Nos tenemos que ir por acá Bueno Aquí sí vamos a usar esto Ya necesitamos la máscara Ahí está Tenemos que caminar lento Y ahora Aquí estamos Sí ¿Quién necesita todo aquello? Ya ¿Y quién va a alimentar a tus hijos, eh? ¿El Sturm Vampire, acaso? ¿Qué vida esta? Tal vez podamos reunir a nuestras familias E irnos a la casa Ya sabes lo que les pasó a aquellos que lo intentaron Los mataron Bastardos Ahí está Ahí está Lo que quieren es que escuchemos De que, pues vaya Son humanos Al final y al cabo Tienen familia Qué alimentar Qué proteger Y es como que Ok Están muriéndose Por ideologías Pendejas Que es lo que siempre pasa En la vida real Muertes por ideologías Pendejas Ahí está Perfecto Ok ¿Por dónde me tengo que tirar? No recuerdo muy bien ¿Tengo cuchillos? ¿A todo esto tengo cuchillos? Todavía sí ¿Necesito los cuchillos? ¿Por qué te necesito matar a un cabrón que está acá? Está perfecto Ya pasamos a esta parte Verga No está a hacer mucho ruido Si no, los weyes se dan cuenta Aquí necesito quitarme esto Aquí necesito apenarme un wey de acá Ahí está Perfecto ¿El wey viene o va? Ah, se va Y aquí Tenemos que correr como pinches locos Ahorita van a ver por qué Necesitamos correr porque Necesitamos apagar un generador Déjenme ponerle la máscara Ahí está Necesitamos correr hacia el generador Ahí está Necesitamos correr hacia el generador Pon un guardia a custodiarlo Oye, el generador ¡Dónde está el generador! Ahí está Perfecto Nos chingamos el generador Ponen nuestra mascarita Y ahora sí A continuar Bueno, no recuerdo Para dónde tengo que ir No me acuerdo Creo que si no mal recuerdo Necesito ir hacia acá arriba Ah, pero Siempre que pasamos por acá arriba Se escuchan las putas latas de mierda Ahí está No se escucharon Siempre la cagaba Ahí Porque se escuchaban las latas Y se ponían todos alerta Si no mal recuerdo Aquí me tengo que tirar A lo loco Para acá Todas las weyes Están comiendo pito Espero que no me descubran Es que recuerdo Que me tengo que tirar por acá E irme para allá rápido Pero creo que hay un guardia Caminando por aquí Vamos a ver si me sale ¿Qué? Ah, la acabo de cagar Era así Ok, cargó el último punto de control No me acuerdo cuál fue el último punto de control Pero bueno Oh, no Me regresó hasta acá Bueno Ahorita apagamos otra vez el generador Y ahora sí Vamos de sigilo Sí ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche como ni la cagaste! Bueno, no importa Ya sé qué tengo que hacer Así que pues no Bueno, ustedes ya verán Qué tengo que hacer ¿Qué tal funciona el generador? Bien Siempre que nadie lo toque Maldito montón de chatarra Pon un guardia a custodiarlo ¡Coba, cojoy! ¡Venid aquí! Ok Era simplemente bajar por acá ¡Ja, ja, ja! Y yo Haciendo ahí Mi desvergue Necesitaban esos güeyes A ver qué pedo Probablemente No se va a poder Si no mal recuerdo Tengo que No recuerdo Qué tengo que hacer ¿A dónde me tengo que ir? Sé que para allá no es No me acuerdo ¿Para dónde es? Sé que Tengo que bajar En algún lado Verga, ahí vienen güey Ese güey nos está viendo Sí, por acá no es No me acuerdo Ok A ver Primero que nada Déjenme llenar de esta madre De electricidad Porque se me está acabando Ay, no va a ver Ahí está Uno menos Otro menos Bueno, nada más Lo estoy matando Para recuperar balas Porque no tengo Muchas balas Creo que tengo Que ir No, no me acuerdo Donde tengo que ir Así que bueno Vamos a Lore Sí, a Yolo Porque no me acuerdo Muy bien Creo que tengo que Ir para acá ¿Dónde está este cabrón? Bueno, acá hay un cabrón Agarré las cosas de acá abajo Recuerdo que No, no agarré nada de aquí Recordaba que aquí había un güey Ok, primero que nada Es pepenarme El cabrón que viene para acá Que creo que es el único Creo que sí es el único güey Ah, no sé Ok, apago esta Y ahora sí Puedo andar por acá Ahí está, perfecto Creo que hay un logro Donde No matamos a nadie De estos güeyes Creo que sí No recuerdo muy bien Está listo Que se acerque Ese cabrón Y lo matamos Mmm Qué raro Ok Está otro menos Aprendernos sus cosas Ok Ahora para dónde tengo que ir No sé No sé si tengo que bajar Por acá Y entrar por acá abajo Creo que sí Sí, exactamente era eso Entrar por acá abajo Y por acá hay más cabrones Así que bueno Ahora vamos para acá Escuchan un chingo de risas Y son como cuatro cabrones Nada más Recuerdo que hay otra salida Que podemos irnos directos Porque necesitamos Porque necesitamos Como que subir Unas escaleras Eléctricas Bueno No sirven las escaleras Eléctricas Ok Déjame Tenerme este güey Ahí está La primera vez este güey Casi me descubre Porque yo No me acuerdo Por donde salí Creo que salí por acá Salí a un lado Por acá Ay Yo iba corriendo por acá Y este cabrón Estaba aquí parado Y casi me ve Ok Ahora Si mal recuerdo ¿Dónde están las putas Escaleras eléctricas? ¿Qué les digo? Hay unas escaleras eléctricas Que tenemos que Que no funcionan las escaleras Pero tenemos que ir para allá No sé si es Ok Están por acá Ok Podemos irnos Aquí nada más hay un güey Pero tenemos que escuchar Otra plática Una plática acerca De unos fantasmas O algo así Me recuerdo muy bien Ok Eso ¿Va a venir un güey Por acá? Es donde los dioses Del panteón soviético Buscarán refugio Si un día El mal prevalece Dice la leyenda Que Metro 2 Se oculta bajo el muestro Nuestro metro Es para las ovejas Y Metro 2 Es para los pastores Y sus perros Hace tiempo Los pastores Mandaban el rey Pero con el tiempo Se fueron debilitando Y su ganado Se dispersó En todas direcciones Estos dos mundos Estaban unidos Por una única barrera Que ahora se abre Como un mapa Con una cicalfiebre roja Pero ocurrió algo Que hizo que la barrera A Metro 2 Se cerrase para siempre Los que vivían aquí Se olvidaron de Metro 2 Que se convirtió En un mito Pero aunque no seamos Concientes de que Metro 2 Existe Sigue allí Metro 2 Nos rodea Porque sus túneles Se confunden Con los nuestros Sus estaciones Están tras los muros De las nuestras Los dos metros Son inseparables Y aquellos que creen Que los pastores No pudieron abandonar A su rebaño Dicen que aún Nos contemplan Y que dirigen Cada paso que en ambos Pero sin mostrarse Y en eso consiste La fe En los observadores Invisibles Pero ¿Por qué no quieren Que la gente Sepa que existen? Primero El rebaño Vive en pecado Pues despreció A sus pastores Cuando estos Se vieron débiles Y dado que Metro 2 Estaba separado De nuestro mundo Los pastores Han evolucionado De una forma diferente Ya no son humanos Sino criaturas De un orden superior Cuya lógica Nos resulta Incomprensible Tienen el poder Para cambiarlo todo Incluso para devolvernos Al antiguo Y hermoso mundo Que perdimos Pero como nos rebelamos Contra ellos Ya no interfieren En nuestro destino Sin embargo Existen en todas partes Todos lo saben Y todo lo ven Solo se rebelarán Y nos ofrecerán Su ayuda Cuando nos arrepintamos De nuestros pecados Que nunca lo harán Y entonces llegará La salvación Eso dicen aquellos Que creen En los observadores invisibles Interesante leyenda Una GoPro Ok ya Suficiente Ya escuchamos Eso de los observadores Ah se me va a acabar La pila Ahí está Perfecto Ahorita No me acuerdo A donde tengo que ir Porque parece un laberinto Ahora Ahorita lo que tenemos que hacer Si no me recuerda Que hay un wey Y está por derecho Ok se queda dormido Nos acercamos Y apagamos Su puta lámpara Perfecto Abro Aquí despuesito Con salidita De hecho La primera vez Que lo jugué Que grabé Esta parte Les juro Me aventé Ok aquí fue Donde encontramos A nuestro compañero Que nos dio Este El arma Pues por aquí Ya es Estamos Haciendo Para acá Ya lo mismo Acabamos Haciendo Para acá Eh No aventé Una hora Nada más En pasar Todo esto Desde Desde arriba Hasta acá abajo Pasar la misión Una hora Es que no me acuerdo Creo que es hasta abajo Creo que si es Es hasta abajo Mierda Cierto Vamos a usar esto Ok déjenme No Me quiero que tal La máscara Y saca Esa madre Ok Y aquí parece Un laberinto Ok Creo que ya me pasé De verga Porque yo me fui Para allá Y no Mentira Bueno ahorita vemos Ok aquí hay algo O un filtro Ah pero no lo puedo agarrar Creo que tengo todos los filtros Ok si no me recuerdo Ok Aquí hay Un señor Hola señor ¿Cómo está? Aparte de muerto Ok Abros Ok Suficiente Es que Esa madre Parece un laberinto ¿O no? No mentira Yo me fui Me fui Por otro lado Que si parecía laberinto Esto no es el laberinto No si Ese que parece laberinto Ah me cago en todo Es que Es que tenemos que irnos Por una parte Creo que es más derecho Aquí vengo Si no mames ¿Para dónde era? Ok Ya me perdí A ver Vamos a regresarnos Porque sé que por acá Hay otra bajada Que es por donde debemos de ir Verga No recuerdo Para dónde es Ese güey anda perdido No recuerdo Para dónde es Me cago en todo No sé si me tengo que ir para acá Meterme acá adentro Creo que sí Creo que sí era para acá Creo que sí Sí Es para acá Ok Ah ya la había cagado Ya me andaba yendo Por otro lado Sí es por acá Sí que pasaba este pedo Lo brincaba Ah me mató No mames No pensaba que había otro Ahí arriba Por eso dije No ropo a esa madre Y va Me va a atacar hacia atrás Ah me cago en todo Bueno ya No importa Me pone aquí Ok Pero no estoy tan lejos Hasta me espanto Es mamón Sí el otro estaba ahí Ahí está Perfecto Y nuestro compañero Está acá Y ya Oh Logramos pasarlo Sí Y en menos tiempo Porque les digo Me tardé una hora Hola Recuerda que aquí había algo No En la Redux Aquí habían cosas Yo me acuerdo Pero al parecer aquí no Ya nos estamos La puta maca Vámonos Oh señor Ahí le apague su lamparita Me aventé una hora Aquí Lo hice en 37 minutos 38 Bueno por lo menos fue más rápido Así que bueno Podemos continuar un poquito más Antes de terminar Con el capítulo del día de hoy No son los mutantes de siempre Se trata de otra cosa De algo mucho peor Miedo Somos débiles Moriré Oh cierto aquí Este es el fin Cerca Hasta los niños Cuños padres Les odian Intentan querernos Y entenderlos Queremos comprenderte Y ayudarte Ok Ayúdenme Verga Me espantó Los tengo que correr Para que Ahí está No sé qué hice Yo corrí Ok Un fenómeno Muy retorcido Verdad Pero bueno No tiene más malicia Que por ejemplo El fuego Depende del punto de vista Que se tenga Intenta comprenderlo Todo mejor Antes de emitir un juicio Ok Sigamos Este lugar No es seguro No me digas Creo que Haciendo todo esto Llevamos hacia el final Bueno Creo que sí La verdad no sé Yo simplemente estoy haciendo Lo que pueda Para ver si puedo sacar El final bueno Sí Estaba cansado Pero lleno de alegría Lo había logrado Cuando entregué El mensaje de Hunter El rescate de mi estación natal Quedó en manos de gente Más fuerte Y sabia que yo Y mi misión Habría concluido Ahí está Hasta aquí dejé El capítulo pasado Pero Llevaba una hora Con un minuto exactamente Así que ahorita llevamos Treinta y nueve minutos ¿Eh tú El del tren? ¿Qué vamos bien? El progues apuntándonos Decid vuestros nombres Somos fascistas Hemos venido a conquistar Vuestra estación Pullman ¿Eres tú? Tienes suerte De que Petrovich no esté O le gustan las bromas ¿Quién es ese Que va contigo? Es de la frontera norte Lo vengo escoltando Desde la estación negra De acuerdo Pasad Pasad Bueno Por lo menos Ya nos madriamos Con nadie acá atrás Pinche chiflido De mierda Hola señor ¿Por qué me quería matar? Le voy a romper Su puta madre Adiós señor Que le vaya bien O un panzer Si es un panzer ¿No? En un En un tren Ok Y esta es la estación Polis La estación más grande Que es como la central O algo así Como que voltea para allá Las FPS Se andaban muriendo Recuerdo que aquí también Teníamos que hacer algo No recuerdo muy bien Pero algo hay que hacer O recoger algo No me acuerdo Pero también había cosas Escondidas aquí en Polis Hola señores ¿Cómo están? Mi estación Está valiendo ¡Madre! Ayúdenme Hijos de puta No recuerdo Creo que sí O fue en el Redux Que hay cosas escondidas No recuerdo muy bien No me pedo ¡Vámonos! ¡Oli! ¡Oli señor! ¿Por qué todo sí es más fucking cara? ¿Me puede decir usted? Bienvenido a Polis No encontraréis mejores tipos de cambio En todo el metro ¡Ah! ¡Ah! Cambio de mal ¿De dónde eres exactamente? No encontraréis mejores tipos de cambio En todo el metro Es que no puede hablar por sí mismo Verá, capitán Es la primera vez que está en Polis Para él ha sido un infierno Llegar hasta aquí Y trae un mensaje de Hunter Para Miller Dele un poco de fegua Vale, vale Cámbiate Aquí tienes la ropa Puedes dejar tu equipo aquí Estará a buen recaudo Sí, sí, sí No encontraréis mejores tipos de cambio En todo el metro ¡Este cabrón que vende! Ok Esa es la que tengo, ¿no? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la que tengo? Ok, cuchillos ¿Cómo lees? Creo que vamos a vender Voy a vender estas mierdas Que no las utilizo para nada Ok, a ver Tengo de escopeta 107 Ok Estas madres tampoco las ocupo ¿Dónde está tu munición? Que bueno ya Vendía algunas La mía está aquí La mía está aquí Tampoco no me digas A ver ¿Qué está pasando aquí? Vamos a comprar escopeta Bales de escopeta Creo que más ocupo Ok, metralleta ¿Cuántas tengo? Ok, tengo 155 ¿Qué te cuesta? Vamos a comprar unas Ahí está Y un poquito de escopeta Ahí está Gracias Hola Oh, Miller Ok Apenas le vamos a decir ¿Qué pedo? Lo bueno es que me doy un tiempo Para comprar y vender Adiós Gracias Por ayudarme Ya veo Gracias por traerme Esto a esta polis Ha sido muy valiente Por tu parte Convocaré a una sesión De emergencia Cuando te llamen Informarás sobre la situación Ok ¿Qué pedo? Siga moviendo la boca Y ya no terminaste de hablar Amigo Deja hablar la boca Miembros del consejo Por favor Reúnanse en la cámara del consejo Repito Miembros del consejo Por favor Acudan a la cámara del consejo Escolta al muchacho A la cámara del consejo Ok Vámonos Todo lo que hay Ok De puta madre De puta madre 10 de 10 Van a ver Cuánto duró Una hora Dos horas Tres horas Cuatro horas Cuatro horas La puta plática Increíble Artyom Estoy perplejo Porque el consejo Se haya negado A ayudar a tu estación Y me avergüenzo Porque cuenten Con el coraje Que tú ya has demostrado Pero Polis No habla Por todo el metro Aún hay gente Que se alzará Y combatirá Contra la amenaza De los oscuros Escucha con atención Los comandos Han encontrado Varias bases De misiles En buen estado Cerca de la ciudad Es probable Que se puedan activar Algunos misiles Y lanzarlos Contra los oscuros El problema Es que esos misiles Debían ser lanzados Desde el centro de mando En D6 Pero no sabemos Donde está Ni si sigue operativo Tenemos que ir Al puto D6 Y la biblioteca Cómo me caga Ese lugar Ok Me caga esa parte De la biblioteca De Esparta Mis comandos Se reunirán allí Con nosotros Me caga Me caga esa parte Porque está bien cabrona También parecen laberintos Ese pinche lugar Y te ves unos putos monstruos Que te siguen Como pinche loco Y tú no lo ves La decisión del consejo Me dejó anonadado Anonadado A ver mijo Te sales Y no te pones tu máscara Perfecto De puta madre Eres un fucking dios Conil Ahí está Perfecto Ahora ¿Pero dónde tengo que ir? O no sé Recuerdo que en el Redux Habían agregado Un nuevo lugar Que era como Unas escaleritas Y habían fantasmas Y te espantaban Pero creo que aquí no No sé Ok Avancemos hasta la biblioteca Y terminamos con el capítulo Del día de hoy ¿Qué les parece? No sé si a huevo Tenemos que pelear Contra esos cabrones ¿Puedo pasar de largo? Bueno Ya Vamos a matarlos Ja 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 Ya Cheguen su madre Vamos Ahorita nos van a atacar Los culeros Así que no queda más Que pelear Que pelear Por el metro Es lo que son Chegas que están corriendo No De puta madre Cagándola De tiempos inmemorables No te la puta máscara No seas mamón La biblioteca es esa Que está acá frente O no No recuerdo Creo que no No sé Pero ya O es esta Pero es del lado De allá atrás No recuerdo muy bien Bueno Vamos por allá Ahí hay otros cabrones Vamos 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 Aquí fuera Que se cayó No Otra vez Se cayó Me cago en todo Pero si vi Como se estaba derrumbando Checa No hay pendejo Y aquí me voy a quedar Una hora Tratando de De no cagarla tanto Les digo que en el Redwoods Por acá había una subidita Y llegábamos Digamos que llegábamos Por allá Y había un fantasma No nos Ok Aquí Vamos a aplicar La de ahí Correle a pinche Cabrín Correle como nena Tírate Verga Cállate A la verga Señor Avancemos Es que no creo Son la escopeta Porque si no Llamas mal la atención Ok No recuerdo Es para acá Izquierda o derecha A la verga Verga Escuchan cosas Creo que es para acá Si es para acá Pero Quisiera investigar Para allá A ver que hay Que me muera Checa su madre Ok Cosas Ok Balas Cuchillos Hay de todo Ok perfecto No puedo entrar por acá No Creo que tengo Tengo todos los Los filtros ¿Vean? Ah Bueno aquí Había una máscara Está perfecto Creo que no puedo Pasar para allá Night Vámonos ¿Qué es para acá? La biblioteca está aquí Luego lo hago Verga 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 Ok Eso se está cayendo Señores No es nada seguro A la verga Qué cabrón Qué espanto Abras Bueno aquí están los demás Ahí están Aquí dejen de agarrar Todo lo que pueda de aquí No recuerdo Si por aquí Todavía no habían cosas Voy a investigar rápido Jamás porque puedo No hay ni una mierda Ok De puta madre Vámonos Yo nunca exploré Por esos lados Jamás Jamás de los jamases Me metí por acá A ver qué pedo Que había o qué no había Bueno no hay nada Así que bueno Era de menos Bueno ya llegamos Con estos tipos Hola Vamos a ver Amiguitos No Ok No es tan largo Es la madre de la biblioteca Pero si es un desmadre Ya no me gusta Esta parte es la que menos me gusta Vamos muchachos Ahí está Perfecto De puta madre Pasamos Los digo Una hora Y apenas iba llegando a Napolis Y aquí ya vamos en la biblioteca Cuando entré en la gran biblioteca Quedé impresionado Aquello parecía el castillo De un cuento de hadas Y como en los viejos cuentos Había monstruos Custodiando sus tesoros Así que vamos a dejar gente de YouTube Vamos a dejar este capítulo Hasta aquí De Metro 2033 Ya estamos A puta de terminar el juego Yo creo que unos 2-3 capítulos más Unas 3 horas de juego más Y terminamos con este hermoso juego Que realmente vale bastante la pena Así que bueno Sin más que así Ya me despido Sakaunit Y nos vemos Hasta una nueva próxima edición De Metro 2033 Nos vemos Hasta la próxima Chao chao Y ya se ven arriba El fucking hentai Dale 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 Aprovecha ¡Gracias!